Vivió en Conáctico, en New Jersey, Minnesota, California, el estado de Washington, donde se graduó de la Universidad Estatal Evergreen, en Olimpia, antes de irse a la Ciudad de México donde vivió desde 1985 hasta 1987. Desde ese año ha sido maestro multilingüe en las escuelas primarias en Los Ángeles y sus alrededores. En 2010 se unió al círculo de lectores de la Biblioteca de Alhambra, de Alhambra. Y desde 2012 se ha dirigido a este grupo de lectores que se abren en la Biblioteca Arroyo Seco de Los Ángeles y comparte con sus estudiantes el grupo de literatura en general, pero especialmente en español. A mí me pareció muy interesante toda la labor que está haciendo RIT. Realmente me impresiona porque tiene un círculo de lectura en español y aunque a veces no queremos ir porque tenemos otras ocupaciones, pero la lectura ha estado allí siempre, ¿no? Haciendo un pasito, el compañero, la fe y es admirable el empeño que tiene y el amor que tiene hacia el español. Y bueno, quisiera tenerte que nos contarles un poco sobre tu visión de la migración. Gracias. Bueno, la migración, para mí, esto ya emigre a México, se puede decir, por dos años. Y desde el momento que puse la frontera en Mexicali, era, bueno, para éxito, pasas por una puerta y dices, parece que estás en otro planeta. Ya no estás en la tierra de Andorzabona, ¿no? Y bueno, desde ahí hasta viajar hace dos meses en trenes, no habido trenes todavía en México, ¿no? Y bueno, llegar al Distrito Federal, conocí una chilama, me pasé de ahí. Y bueno, una parte de lo personal, ¿no? Enriqueció mi vida, por supuesto. Y también la de experimentar la vida cotidiana en México, en Ciudad de México, en el seno de la familia, digamos, con muchos sobrinos, puñados que vivían cerca. De ahí toda la vibra, ¿no? De sentir como el cariño de ellos, o sea, me trataban bien, hacían fiestas en su casa. O sea, todo era una sensación de estar desconociendo la forma de vivir y hay otra manera de relacionarse, ¿no? Con la gente que no es fría, tipo frío como la meluzajón, ¿no? Porque yo me ponía más extrovertido, hablando español, y estudiaba, sabía hablar más o menos. Así emigrar a México, pues cambió de cierta forma mi personalidad y me dio el conocimiento de lo que sienten la gente que no vive en Estados Unidos. O sea, cómo miran al norte, ¿no? O sea, el país que está, tiene sus dedos y tentáculos en todos lados, ¿no? O sea, me dio esa perspectiva tan importante que no tienen la mayoría de los rachos, ¿no? Que viven aquí, solo ven las noticias, no leían nada. O sea, es que fue muy valioso para mí saber eso. Bueno, pero viniendo aquí después de dos años, creo que, o sea, trabajando en las escuelas de Los Ángeles, o sea, enseñando las bilingües o inversión en inglés a veces, este, a mí me dio la, bueno, es, es la, porque es, es, pude sentir el valor de las personas que están viviendo en Los Ángeles, o sea, eran hijos de inmigrantes o inmigrantes ellos, y me, no sé, a veces me invitaron a sus fiestas, quinceañeras o otras, o simplemente hablaba con los padres en las conferencias, o sea, se aprende mucho, ¿no? De cómo es, cómo lo digo en español, estoy con valorado, ahora no es, normalmente, pero sigo usándolo en las escuelas como puedo, y siempre aliento a los estudiantes, es, hablo en español, y cuando están formados, o sea, les pregunto, ¿hablo español? A veces les dicen, sí, yo sí, no, o sea, les encanta que alguien, sobre todo, brinco, ¿no? Es, hablo en español, y, sí, intento impulsar siempre esa, o sea, que valoren, ¿no? Su idioma, y eso incluye los libros, como, bueno, el círculo de duros, bueno, les quise decir, bueno, si yo les he enriquecido su vida, tal vez, alentándoles, a seguir en español, quizá ya en inglés, siempre decía a los padres, ¿puedo leer en español también en la casa? ¿no? ¿Ustedes les pueden leer en español el cuento de antes de dormirse, etcétera? ¿sí, etcétera?